con 47 en el tiempo del centro de la república, ya estamos de vuelta en la primera emisión de imagen informativa transmitiendo hoy desde Tampico, Tamaulipas. Vamos con nuestro querido compañero y amigo Juan Mussi, director general de Cifondos. Querido Juan, te saludo, buenos días. Pascal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Te saludo yo desde aquí, desde Guadalajara, ahora que estamos los dos de posiciones remotas, mi querido Pascal. Es correcto, pero aún así tenemos que aprovechar que estás con nosotros para analizar lo que está sucediendo. ¿Crees que estamos ante el inicio de una crisis global, Juan? Mi querido Pascal, pues yo creo que es la pregunta que nos hacemos todos, no nada más los que están dentro de la bolsa y que están experimentando estas fuertes bajadas, movimientos muy, muy fuertes. El de ayer otra vez fue verdaderamente impresionante y yo te diría que pensamos que no, pensamos que todavía no y ahorita te voy a decir por qué. Pero datos curiosos, ya el Dow Jones, el Standard & Poor's y el Nasdaq en el año prácticamente ya las ganancias que habían tenido, que iba muy bien el año hasta hace tres semanas, el año seguía siendo espectacular. Prácticamente estás hablando ya de un año en el que han borrado todas las ganancias. O sea, están en niveles prácticamente de finales del año pasado, inicios de este. Y pues yo creo que, como te decía, no es el principio de una crisis por razones básicamente fundamentales. Y cuando digo fundamentales, hablo de los fundamentales de la economía. ¿Cómo está el consumo? ¿Cómo está el empleo? ¿Cómo está la construcción y demanda de casas nuevas, por ejemplo? La tasa de desempleo, ¿no? Todos estos indicadores, evidentemente el crecimiento del Producto Interno Bruto, como uno de los datos más importantes. La inflación también repuntando. Todos estos datos que son datos duros y que son datos fundamentales, te indican que no. Hay indicadores que cuando coinciden en episodios pasados ha empezado a verse un movimiento de crisis y por eso ahorita hay mucho ruido en el mercado y se tiene miedo. Déjame darte un ejemplo de esos indicadores. Cuando el diferencial entre la tasa del bono de dos años y de diez años en Estados Unidos se hace muy chiquita, se recorta. Por ejemplo, ahorita uno está pagando 2.9 y otro está pagando 3.1 por ocho años de diferencia, Pascal. Cuando esta diferencia entre el bono de dos y de diez se hace tan pequeña, cuando tú revisas la historia, resulta que cuando prácticamente se ponen en el mismo nivel estas dos tasas, ha habido recesiones. Entonces, el que históricamente esto haya ocurrido, pues te indica una probabilidad de que cuando esto vuelva a ocurrir, pues la probabilidad de que caiga de nuevo Estados Unidos una desaceleración o recesión es probable. Pero yo creo que los movimientos de ayer han sido pretextos para moverte a bonos, que las tasas han mejorado, moverte a activos de menor riesgo, tomar utilidades. Hay gente que lleva ocho o nueve años en las bolsas ganando un montón de dinero. Nadie se equivoca tomando utilidades. Y ahora que, por ejemplo, el día de hoy vienen reportes y ayer, después de que cerró el mercado, lo hizo de manera muy buena, por ejemplo, Twitter, hoy reporta Amazon, reporta Google, reporta Facebook. Creo que estos reportes, que en su mayoría han sido buenos, pueden apoyar a que venga un rebote. Entonces, yo creo que todavía no es el inicio de una crisis. Creo que las variables macroeconómicas fundamentales están sugiriendo que todavía Estados Unidos tiene la fuerza de esa economía para seguir dando. Las empresas que cotizan en esa bolsa, que no se nos olvide que la reforma fiscal recién promovida por Donald Trump promueve que las empresas tengan mayores utilidades, Pascal. Están pagando nueve puntos de impuesto sobre la renta menos de lo que pagaban. Eso se traduce en utilidades, ¿no? Y también, cuando uno ve el entorno global, pues sí las cosas se han complicado. Europa no está creciendo lo que estábamos esperando que creciera. Yo creo que los dos negritos en el arroz, en el caso de Europa, han sido Italia, con las propuestas populistas. El pleito con la Unión Europea, el tema de Gran Bretaña con el Brexit, que es un desastre. Ni ellos saben qué va a pasar ahí. Pero yo te diría que los indicadores, y sobre todo centrándonos en el tema de Estados Unidos, no presagiaría yo que este es el comienzo de una crisis. Bueno, aún así, hemos escuchado al presidente Donald Trump quejarse profundamente del alza en las tasas de interés, señalar al sistema de la Reserva Federal, pues con muy, en muy malos términos. ¿Por qué le molesta a Trump estas acciones que ha tomado la Reserva? Mira, Trump tiene que culpar a alguien siempre, ¿no? Y evidentemente ya conocemos cómo procede y cómo además con tuitazos descalifica y cuando le conviene cómo se adorna él y su gobierno. No se nos olvide que la señora Janet Yellen venía haciendo una muy buena labor al frente de la Fed y él puso a un banquero central, digamos más a modo, que es el señor Jerome Powell, con quien tiene una relación desde antes de que fuera el presidente y él la cabeza de la Reserva Federal. Entonces, ese banquero central al que hoy él culpa, el señor Powell, él lo puso ahí, Pascal, y ahora lo está culpando. Y lo está culpando por hacer bien su trabajo. Los bancos centrales tienen el mandato de controlar y buscar abatir a la inflación y creo que evidentemente ante una posible... Hace tres semanas la economía norteamericana era más probable que se sobrecalentara a hablar de una posibilidad de una crisis. Y cuando viene el sobrecalentamiento hay riesgos inflacionarios y por eso el señor Powell ha venido apretando con política monetaria, subiendo tasas, desde mi punto de vista, responsablemente. Pero bueno, habrá que ver ahora qué tanta presión le va a meter el presidente Trump en donde no solo le está diciendo, oye, te estás yendo muy rápido subiendo tasas, sino que le está diciendo, eres el culpable de esta crisis. ¿Por qué hace Trump esto? Igual, primero, por buscar un culpable. Y segundo, él tiene intereses muy fuertes en el tema inmobiliario. Y lo peor que le puedes hacer al tema inmobiliario es subir tasas de interés porque encareces el costo de las hipotecas. Y si encareces el costo de las hipotecas, el precio de la tierra, de las casas y la demanda por ese mercado empieza a bajar. Entonces, seriamente creo que también existe un grave conflicto de interés de parte del presidente Trump. Pues muy bien. Juan, ¿qué le recomendarías a los inversionistas ante este panorama? Mira, hoy estamos viendo un tipo de cambio que está en 1952, mi querido Pascal. Tratamos de ser siempre lo más objetivos posible. Vemos que el peso ayer se devaluó fuertemente. Quizás fue de las monedas más afectadas. Esta afectación del peso por encima de otras monedas la estamos viendo desde el viernes que se hizo esta observación negativa por calificadoras a Pemex. Mucha gente me pregunta si ya se está reflejando el efecto cancelación a aeropuerto. No lo creo. Fíjate lo que te estoy diciendo. No lo creo. Sí creo que el peso trae una depreciación frente a las demás monedas adicional por el tema Pemex, por el outlook negativo que nos ponen estas calificadoras, pero aún no estamos viendo todavía los efectos de lo que pudiera detonar, lo que salga de la consulta, lo que salga de Texcoco. Hoy lo que estamos viendo en 1952 tiene que ver con el movimiento tan fuerte, la baja de los mercados en Estados Unidos, las tasas para arriba, un reacomodo de activos mundiales y globales que se están moviendo hacia Estados Unidos. Yo, como siempre, sigo recomendando diversificación y tener patrimonialmente pesos, tener dólares, tener euros. Yo ahorita con dólares, Pascal, creo que la bolsa norteamericana es compra. Con pesos es un poco más difícil porque ya con pesos tienes que entrar primero a comprar dólares a 1952 y luego subirte a la bolsa. Pero si ya tienes dólares, por ejemplo, en renta fija, creo que es un buen momento. Quien ya está adentro para promediar y tener mejores costos de entrada a la bolsa, y quienes no se han animado, yo creo que es un buen momento para entrar y comprar barato, algo que está 12, 15% hablando en relación a los índices norteamericanos, más baratos de lo que estaban hace tres o cuatro semanas, mi querido Pascal. Pues muy bien, Juan, ¿dónde los puede localizar nuestra audiencia? Anteponiendo el 55, 11001586, 55, 11001586, y la invitación a que nos sigan por Twitter con notas relevantes del día, manténganse informados de qué es lo que está pasando en mercados, en economía, en finanzas, y desde luego también para responder dudas y preguntas con mucho gusto, Pascal. Juan Musi, director general de Sifon, nos te manda un fuerte abrazo hasta Guadalajara. Igualmente hasta Tampico, Pascal. Saludos a ti y a todo el equipo. Gracias, gracias a Juan Musi. Vamos a hacer una pausa. Le agradezco a nuestro querido radioescucha Charlie Mills esta imagen impresionante de la neblina en Monterrey. Está cubriendo la sultana del norte de la neblina esta mañana. Saludo a Carmen Pérez en Torreón, a Nidia en Ramos Arispe y David Pantoja, que nos escribió desde Cancún. Aquí en el lugar donde estamos transmitiendo están los estudiantes del CETI 109, alumnos de medios de comunicación. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Vámonos a pausa. Regresamos enseguida con más, con más en esta primera emisión de Imagen Informativa transmitiendo desde Tampico. Ya volvemos.